Hace más de dos semanas el arroyo Yacaré se desbordó e inundó el tramo que une Belén, distrito de Tacuaras, con San Juan Bautista de Niembucú, dejando aisladas a ambas localidades. Ahora los propios pobladores apoyados por máquinas del MOPC ejecutan la obra de entubamiento para volver a habilitar el camino. Un día sábado de noche al amanecer domingo amanecimos con 300 milímetros de agua y eso cubrió totalmente nuestro camino. Y a partir de ahí la odisea para salir a San Juan Niembucú. Ahora casi, casi no tenemos. Yo ayer tuve que saltear allá el camino de, el camino por Toledo y llegamos dos horas y media, pero dos horas y media, 40 kilómetros, ¿verdad? Y descomponemos todos los medios que ya tenemos. La municipalidad tiene sus tractores, tiene su tumba, pero ya están todos casi descompuestos. Con pala en mano cargando arenas en las bolsas, haciendo cruzar a la gente en canoa o colocando los tubos de cemento, cada uno hace su trabajo para terminar esta obra lo antes posible. Nosotros tratamos de aportar nuestro granito de arena, ¿verdad? Por la responsabilidad social que tenemos los funcionarios públicos por sobre todas las cosas. Entonces, por esa razón nos sentimos obligados y responsables de coayuvar en todas las gestiones, en todas las tareas que se vienen realizando. No obstante, no es suficiente por la difícil situación que se atraviesa acá en la zona, en todo el distrito y no solamente acá en el distrito de San Juan, sino a nivel departamental inclusive. Toda la asistencia estatal, departamental y municipal parecen insuficientes ante la alarmante crisis que atraviesa Niembucú a causa de la crecida y las lluvias. Es por eso que la población está firme para defenderse ante lo que venga.